Bueno, en todo caso, para nosotros es importante desde todo punto de vista, hay que señalar con bastante precisión. El gobierno nacional, el compañero presidente Luis Arce Catacora, ha catalogado a la minería como el sector estratégico de la economía. Por tal razón, nos parece importante en este momento que este emprendimiento productivo, metalúrgico, de industrialización de lo que significa el proyecto Mutun, a eso se corrobora también proyectos nuevos que se están ventilando a través de Corporación Minera de Bolivia. ¿Qué es lo que estamos planteando en este momento? Por supuesto, generar lo que significa la nueva minería del Bicentenario, acompañado con nuevos emprendimientos, acompañado con una industrialización de la minería.